RBI extremo, se acabaron los secretos. Roxana, a tu operación supimos que te querías parecer a Marlena Olivari, pero sin embargo no vemos mucha diferencia. ¿No? O sea, de lo que tenías antes, ahora no hay mucha diferencia. Es un poquito más. Yo nunca dije que iba a ser el doble o mucho más grande. ¿Podrías mostrarnos bien? Yo me siento feliz, yo me cambié algo que tenía antes por un poquito más y yo estoy súper feliz. ¿Podrías mostrarle a las cámaras? Quizás ustedes hicieron la ilusión que era mucho porque decían que eran 600 y todo, pero para mí está súper bien. Roxana, ¿y le podrías mostrar tu nueva cirugía a las cámaras? Estoy un poquito, todavía me operé hace súper poquito, estoy con hematomas todavía. Se vienen más desfiles y ahí cada vez voy a ir mostrando un poquito más a medida que vaya pasando el postoperatorio. ¿Por qué en Argentina y no en Chile? Porque tengo a mi médico en Argentina. No es porque sale más barato, no es como sale más barato como piensan todas las personas. La opinión de Lava Rientos. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? La opinión de Lava Rientos, de Adriana Rientos. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que Adriana Rientos dijo que ella prefería la cirugía en Chile que sus prótesis, sus implantes eran chilenos y no argentinos. Los implantes son chilenos, pero la mano del cirujano es argentino, pero mis implantes viajaron desde acá, así que son productos chilenos, chiquillos. ¿Qué pasa con todas las críticas que hicieron antes que tú mostraste la cirugía? Pero es que son personas que no me han visto, entonces no pueden criticar algo que no han visto. ¿Qué te parecen los dichos de Cristian Menares donde dijo que tú sabías lucrar con esto y tú lo habías hecho por dinero? Mi amor, para mí Cristian no es tema... Pero él te desmintió. Es lo mismo él, no. Incluso dijo que no haya llegado ninguna notificación de la denuncia que tú hiciste. Es lo que él dice. Pero es que Roxana te está dejando como una mentirosa delante de todo Chile, ¿no quieres decir nada contra eso? No, eso sí que no. De hecho, él dijo que en la pieza había productores y tú le dijiste que se fueran y él también salió. Sí, eso fue al final, cuando llegó el productor y lo echaron. ¿Sigue asignando lo mismo que dijiste tiempo atrás? No voy a hablar más del tema porque yo ya conté todo lo que pasó y no voy a seguir más. ¿Crees que a lo mejor debería haber hablado antes Cristian Menares? No sé, es su vida, que él haga lo que quiera. Él a mí me... No, es que no es tema, yo estoy en otra. O sea, como que eso ya quedó atrás, fue un muy mal rato que pasé y ahora sí, por supuesto, ahora se está investigando todo y yo quiero seguir haciendo mi evento, quiero seguir siendo la chica sexy que he sido siempre y lo negativo queda atrás. ¿Pero no te duele que diga que todo tú lo sabes hacer por plata? ¿Cómo? ¿Cómo te duele que él habla que tú sabes de este negocio porque llevas muchos años en él y que lo hagas todo por dinero? Yo soy modelo, mi amor, trabajo hace cinco años muy grande con compañía. Me fue excelente en el reality, no necesito... Para mí el caso me perjudicó, pero ya no quiero que me pregunten más de eso porque si no me voy a ir, de verdad. ¿Y qué te parece entonces cómo le está yendo a la selección chilena en Argentina? Tú que eres hincha, sobre todo a los futbolistas. Me encantó, o sea, me encanta la selección chilena, me gusta ver los partidos. Hoy día lamentablemente empatamos, pero es bueno también, estuvo muy bueno el partido y me encanta que la selección se la juegue por Chile. ¿Y te gustó cómo jugó el Mago Valdivia? ¿Por qué hizo el paseo? Me encantó cómo jugó Alexis Sánchez, me encantó. Sobre todo Alexis Sánchez, si ustedes dos tuvieron algo. Y todos, y todo, es un equipo y gracias a todos hoy día hicimos un gol. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.